La idea era esa, llegar a Tokio 2020 y retirarme, entonces el Mundial de Egipto quedaba fuera de lo que sería mi vida en la selección. En cada Mundial tengo un lindo recuerdo o algo que lo hace diferente a los demás. Uno de los más, que lo más puedo destacar es el de Francia, de Francia 2001, que fue mi primer Mundial. Ya había jugado un par de torneos en la selección mayor y de golpe estar en un lugar, las canchas llenas, mucho ambiente, encima estábamos en el grupo donde estaba Francia. Teníamos a Brasil en el grupo, que le pudimos ganar a Brasil, ganamos por primera vez en un partido mundial contra Kuwait, pasamos de ronda por primera vez en la historia. Desde hace varios años ya me toca a mí ser el veterano del equipo, el capitán del equipo. Tengo una función importante, un rol de líder en el plantel. Creo que todos me ven así, no hay que decirlo, simplemente por la edad. Se ve el pasaporte que tengo encima y los torneos que tengo. Los resultados ayudaron a que cambie ese papel que teníamos antes en los Mundiales, que era un equipo aguerrido, que luchaba pero no llegaba. Y hoy en día creo que todas las selecciones saben que si tenemos un buen partido podemos sumar, darle un susto a cualquiera. La receta es tener ganas, hay muchas cosas. Creo que también es fundamental la suerte, porque no tenés que tener ninguna lesión en ningún momento. A veces lo más difícil es el tema mental, no bajar los brazos, dar un poco más. 2020 con el tema de la pandemia fue muy duro, daba ganas de bajar los brazos, pero bueno, había que hacer un esfuerzo extra para estar acá. Es difícil mantenerse con tantos años a nivel mundial. Soñamos este año quedar entre los 16 primeros y ojalá entre los 8 primeros del mundo.